Para bailar la bamba Para bailar la bamba se necesita una boca de gracia Una boca de gracia y otra cosita Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba iré Yo no soy marinero Yo no soy marinero, por ti seré Por ti seré, por ti seré Cuando canto la bamba Cuando canto la bamba yo estoy contento Porque yo me acompaño Porque yo me acompaño con mi instrumento Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba iré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán 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 Para bailar la bamba Para bailar la bamba Para ser mi cuñado Para ser mi cuñado Se necesita que merece a tu hermana Que merece a tu hermana La más bonita Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba iré Yo no soy marinero Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré Una vez que te dije, una vez que te dije que era bonita Se te puso la cara, se te puso la cara coloradita Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba irán Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán Soy capitán, soy capitán Ay te pido, te pido, ay te pido, te pido de compasión Que se acabe la banda, que se acabe la banda y de ojos son Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba irán Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré Allá 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 Allá